Esto Ya a partir de hoy hasta el 31 Todo libre, creo También ha sido para confirmar mi existencia. Digo, aparte del 31, no hay nada, ¿no? Tenemos que atacar cada sector, destruir los objetivos y obligarles a retroceder. ¡No! ¡No quiero ayudar! ¡No quiero ayudar! ¡No quiero ayudar! ¡No quiero ayudar! ¡No, wey! ¡No! ¡No! ¡No, wey! Creo que no es seguro. Creo que por ahí tampoco es seguro. ¡Toye, no hay cadáveres, ¿sabes? ¡No, wey! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a otros jugadores! ¡No, wey! ¡Está todo el equipo enemigo ahí! ¡Necesito asistencia médica! ¡No, wey! ¡Tengo que atacar! ¡Han muerto aquí solamente por... ¡Han muerto gente por inercia! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Han muerto! ¡No, wey! ¡Han muerto! ¡Han muerto! ¡Han muerto! ¡Han muerto! Que lo he sacado sin querer, perdón. Es que no hay médicos cerca. No se supone que lo he dicho. Joder, hay pocos jugadores. Hola. Yo siempre me he esperado 5 segundos porque son 5 segundos los que te obliga el juego a esperar. Si o si. Ah, 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 ah. Qué bien. Está ahí. Lo he dado. ¿Qué se me dio? Joder. Ah. Por un momento pensaba que iba a pasar de largo de verdad. No. 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 Dejas colocadas. Protegedas hasta que estrocen. ¡A fuerza! ¡Te puedo ayudar! Vamos a ver. No sé qué te pasa. ¡Hemos acabado con ambos objetivos! ¡Controlamos el sector! ¡Porque el sueño! ¡No se mueren! ¡Mi soldado ha matido! ¡Está los muertos! ¡Está muriendo todo! ¡Estoy ayudando a los heridos! Zona asegurada. Avanzado hasta el siguiente sector. ¡Tomad el control de aquellos objetivos! ¡Sufrimos! ¡Baja! ¡Venga! ¡Vamos adelante! ¡Han derivado a uno de los nuestros! ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo ayudarte! ¡Triple R animación! ¡Ahí al fondo! ¡Recargando arco! ¡Vamos eso! ¡Restack! ¡Los animan! ¡Hemos vendido a otro! ¡Ya te tengo! ¿Puedo salir? ¡Pero sale el gilipollas! ¡Vamos! Es que casi que te ganas que esto no te reanime, tío. ¡Estoy ayudando a los heridos! ¡Estoy ayudando a los heridos! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Es seguro! Yo cuando me arranqué, cuando ramiman con... ¡Puuh! 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 ...los retras... ...están usando ellos. ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No lo terminan de usar! ¡Puuh! Porque tú puedes curar rápido... ¿Vale? O... curar bien. Que tardas... Dos segundos más... ¿Sabes? Pero en vez de curarte con... 5% de la vida... Te curas con la vida completa. ...comendaremos almas. ¡Largas plantadas... ...asegurados de que le sonen! ¡Eso lo es puesto! ¡Ya tengo! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se han dicho, hermano. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ir a Madrid. Voy a ir a Madrid. Están no en mí. Cargas plantadas. Asegurad que detonen. Morí. Cargas colocadas. Dejadlas hasta que exploten. Ponganle el BMD. Los enemigos han desarmado nuestros explosivos. Claro que los van a desarmar, pero si es que no se mueven antes de eso. Nuestros aliados han destruido el objetivo alfa. Estimulante listo. Punición por aquí. Han derribado a uno del equipo. Estimulante. 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 Aqu yeux. Espalad a cualquier enemigo que intente acercarse a ellos. Estimulante. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Na esta, ja! ¡No puedo ayudarte! ¡Soldado, aguantito! ¡Cargas plantadas! ¡Hace jugado, te quede sonar! ¡Vale a ayudarte! ¡Buen trabajo! ¡Los enemigos están huyendo! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Mi récord de reanimaciones... 31 1 2 2 1 2 Gracias.